Si usted ha escuchado la palabra IFO-Centros, seguro se estará preguntando qué son. Estos son espacios comunitarios en los que se otorga libre acceso a los ciudadanos para que puedan utilizar las tecnologías de la información y comunicación. De esta forma, cualquier persona puede participar y utilizar estos recursos en tareas para su formación y provecho. Dicho en otras palabras, son instrumentos que permiten el desarrollo de la comunicación y a que en estos IFO-Centros de manera virtual se puede recibir capacitación. Todo internet enviamos a Quito para poder mandar y para poder recibir nuestras calificaciones. El Ministerio de Telecomunicaciones ejecuta este proyecto desde hace tres años en todo el país. El objetivo es lograr la inclusión digital, que consiste en dejar atrás el analfabetismo tecnológico a través del uso de modernos centros de cómputo con servicio de internet dotado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Lo importante de ahí es la usabilidad que se dé al linfocentro. ¿De qué manera niños y jóvenes de escuelas y colegios puedan acceder a consultas, a información para realizar sus tareas? Para analizar los avances del proyecto en las seis provincias amazónicas, la tarde de este martes se reunieron los representantes del Ejecutivo en la Amazonía. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Daremos un seguimiento de qué es lo que está dando en sus servicios y de igual manera también cuál va a ser la forma de servicio con la colectividad. De que todos y cada uno de los sectores marginales tengan la comunicación directa. En lo que corresponde a las comunidades del interior y particularmente hay cinco parroquias que las que tienen conectividad vía aérea. La proyección para la implementación de infocentros en el 2012 es llegar a un total de 373 hasta el mes de abril. En la Amazonía, a Napo se entregará 18, a Morona Santiago y Sucumbíos 14, Zamora Chinchipe 1, a las provincias de Orellana y Pastaza 11. Todos serán instalados en las juntas parroquiales. La inversión total del proyecto Infocentros a nivel de todo el país es de 15 millones de dólares y el número de beneficiados, un millón de personas que habitan sobre todo en comunidades. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.